Estrecho, estrecho, es decir, está tan apretadito que aumenta un poquito más y aumenta un poquito más y aumenta un poquito más. Doctora, una pregunta, ¿y eso no es lo mismo que margen terapéutico? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Por eso, eso es lo que decía, margen terapéutico, se dice estrecho. Más se emplea margen, para decir estrecho, amplio, ¿no? Entonces, eso nos sirve para terminar. Este índice de la feo. Bien, entonces acá tenemos concepto de respuesta, acá tenemos graficado la dosis de una cincuenta y acá la dosis tóxica cincuenta. Bueno, cuando hacemos ensayos en el laboratorio, generalmente, sobre todo, esto se hace en ratoncitos porque necesita una buena calidad. Entonces, tenemos que decir dosis de cincuenta. A qué dosis van muriendo los ratoncitos, ¿no? Y esto es, esto es mi margen de seguridad. En esto nos ponemos nosotros cincuenta, porque es solo de cincuenta. Pero lo ideal es tomar, por ejemplo, si tomo dosis efectiva noventa, ¿qué dosis tóxica podría tomar? Debería tomar. Diez. ¿No es esto? Diez. Cincuenta, cincuenta. Noventa con diez. Ochenta con veinte. Entonces, ¿qué me da más seguridad? Tomar una dosis efectiva sin noventa, ¿no? Noventa. Porque sé que solamente en el mismo tiempo, cuando vean, no me puedo encontrar. Se presenta cada efecto converso en el cinco por ciento, en el cinco por ciento. Así se ocurre. Así se ocurre. Claro, que acá en la pizarra todo el cicatilismo, pero realizado. Bien. Ahí terminamos la primera parte. Gracias. Está hablando de un caso de cincuenta. Está hablando de un caso de cincuenta. Está hablando de un caso de cincuenta. Es otra curva. Ahora vamos a ver interacciones. Simplemente en la parte de un caso de cincuenta. Entonces, vamos a ver rápidamente las interacciones. Más o menos también en la parte de un caso de cincuenta. Interacciones farmacológicas implican acción de un fármaco sobre otro que pueden manifestarse, ya sea con cambios cuantitativos o cualitativos, ¿no? La interacción a menudo supone efectos farmacocinéticos, farmacocinéticos y farmacocináticos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En los pacientes que reciben un elevado número de fármacos, la madre, simultáneamente, se puede observar más las interacciones medicamentosas, ¿no? Pacientes de edad avanzada, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial, hipertensión arterial, hipertensión arterial, hipertensión arterial, etc. Van a recibir una célula de fármacos, ¿no? Que hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, la consecuencia de las interacciones puede ser aumento de la toxicidad con una evolución de la complicación clínica, ¿no? Disminución de la actividad terapéutica con una no presentación. Por ejemplo, si hay una interacción entre dos antibióticos, si se van a, actualmente, a pedir su acción, entonces no va a usar la respuesta, ¿no? Entonces, disminución de la actividad terapéutica sería un octavo digno, o aumento de la actividad terapéutica que es el sinergén. Entonces, esto prácticamente ya lo vimos. La prescripción de más de un medicamento, entonces, implica conocer las interacciones de mayor frecuencia y la posible gravedad que se pueda producir, ¿no? Es un riesgo potencial para el paciente y esto obliga a qué? A una vigilancia adecuada, ¿no? Que lo que ocurre a veces en los hospitales, tienen que tomar varios medicamentos allí y, como el personal enfermerista es el encargado, o sea, de la administración, y dice, a ver, acá, toma esta primero, esta después, y no tiene ese cuarto. O si no, esta a las nueve, esta a las diez, y esta. Con el paciente, y si me olvido, y si me tengo dormido, no tiene nadie que me esté tratando, no me tomó, por lo menos, y dos, y dos. Y ahí es donde aparece. Pero esto, generalmente, no va a aparecer en las historias físicas, porque fue un error. O sea, los medicamentos serán, este medicamento, todo es el momento y el momento. Pero, aquí se pueden provocar demasiadas cosas. Entonces, los bloqueantes, por ejemplo, adrenérgicos, más la miogarona, que es un antirrítmico, pueden provocar paro cardíaco, fibrilación, fibrilación. Entonces, están dando, este, propranoló, es más sencillo. Coma miogarona, es un arma de doble fin. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, hay muchas interacciones que afectan a los anticoagulantes, a los hipoglicemiantes. Ya hablamos de la guadumarina. Hay muchos fármacos que van a aumentar el efecto de la guadumarina. Otro, la guadumarina, las dos cosas son interacciones. Y también, los hipoglicemiantes, los beta bloqueadores, con insulina. Y también, los hipoglicemiantes, van a bajar más todavía la glicemia. Entonces, la importancia clínica de las interacciones van a cobrar importancia, sobre todo cuando el margen de seguridad de uno o más de ellos es pequeño. Ya puedo hablar del margen de seguridad, ya usted lo conoce. Cuando es pequeñito, el título 2, allí hay mayor probabilidad de provocar interacción. Y esto es importante y redunda en que muchas, un buen porcentaje de las hospitalizaciones hacen que el paciente todavía tenga que quedarse. ¿Por qué? Porque apareció una interacción que se manifestó como una reacción adversa. Fue una reacción adversa. Y esto puede ser evitado. Puede ser evitado, por ejemplo, dando en su momento, no autoadministrándolo, o administrarle a una persona que está en casa cualquier medicamento sin saber si tiene otra violencia. Otra importancia clínica es que los fármacos que muestran, con los fármacos que muestran mucha alta afinidad con las proteínas. Porque si muestran una alta afinidad con las proteínas, se ligan a las proteínas. Y dejan el otro medicamento, como decía el otro medicamento, de forma libre. Y si está libre, está en mayor proporción que la que normalmente por los estudios se conoce. Entonces la distribución va a cambiar también los procesos de distribución. También fármacos que alteren el metabolismo, si ya lo vieron, o que alteren la función renal. Y también puede, en este último caso, puede disminuir también el aclaramiento de otros que son potencialmente desintaminantes de interacción. Fármacos que tienen un índice terapéutico pequeño, antipodicemiantes, antipodulantes, antipiléticos, antialítmicos, y los que actúan en términos generales en el sistema nervioso central son proclives a presentar interacción. Por eso es que cuando ustedes estudien estos fármacos, busquen siempre el aclaramiento. Y el inserto hay que también tenerlo en consideración. ¿Por qué el inserto hay que tenerlo en consideración? Porque si usted ve una alteración en el inserto, alguna alteración médica-mercosa, se lo han aceptado a usted o a un pariente, por ejemplo, que tiene trabajo en el inserto. Amar, mi hermano, mi hijo, ese tipo de parma, mi hijo. Y este otro, ¿no se han ido a provocar? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, bueno, esa alteración se presenta solamente en el 1%. Entonces, la lima para que el aclaramiento también puede ser, está dentro de ese 1%. Todo esto hace que las interacciones sean importantes. Interacciones farmacocinétricas, ya no vamos a... ...modificaciones en los procesos farmacocinétricos. Por ejemplo, en la absorción intestinal, en la distribución, en el metabolismo, en la expresión renal, en todos los parámetros farmacocinétricos que se ven en cada uno de estos procesos, ¿no? Pueden haber cambios en el pH, competencia por el minuto de proteínas, como hemos dicho, interferencia por el mecanismo de expresión renal, ¿no? O también pueden interferir con el pH, con la motilidad, también con los alimentos. También puede haber interacción con los alimentos. Alteraciones, glucoproteína P. Las modificaciones que pueden presentarse son alteraciones en la velocidad de absorción o cambios en la calidad total del fármaco absorbido. Interacciones farmacodinámicas, solamente son ejemplos. Modificaciones en la respuesta del órgano efector, en lugar, a sinergia. O, y de, antagonismo o potencia. Diacepal, más adecuado, ejemplos también. Diacepal solo, no es tan tóxico o tan... No provoca tantas reacciones atrasas, tanta depresión del sistema nervioso. Pero alguien que está tomando... Alguien que está tomando un disepal va a un almuerzo y socialmente toma un poquito de licor, pero ya había tomado su disepal. Puede que solamente aumente, pero también es una bomba de tiempo. Si es que con esa copita, ya quiere seguir tomando más, ¿no? Porque así puede suceder. Eso es una bomba de tiempo. La fenamina, si me doy en la acción depresora del pleno barbital, es un fármaco depresor. Los anestésicos alogenados, acá es importante. Por ejemplo, el alotano. El alotano sensibiliza al miocardio, a la acción de la adrenalina. Entonces, administra el alotano, baja la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo más rápido que el alotano se ocurre? Administrar al alotano. ¿Y cuál es la respuesta? Una almuerzo cambiaba. Entonces, no solamente tenía la función de la presión arterial, sino aumenta la frecuencia cardíaca porque la presión bajó. Pero, además, porque está sensibilizado en miocardio. Y así podríamos, en el transcurso de todo esto, ustedes van a producir una gran cantidad. Váyanlas apuntándolos un poquito en su disco duro personal, ¿no? Para que estén también un poco presentes. Sobre todo las que son de mayor frecuencia. Lo harán que ni colmas de transiglinas a veces puede ser necesario porque los dos tienen diferentes aspectos, ¿no? Entonces, en enfermedades, este tipo, que tenga varias infección que pueda haber, entonces, ¿qué pasa? Se va a potenciar la acción antibacterial, sí. Pero las RAPs, las reacciones adversas, mentoamitosas, aumentan, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las infelaciones porque esto nos puede llevar a cualquier sitio. Y, inclusive, nos puede llevar a problemas éticos o judiciales. Interacciones, fármaco-infermedad, ¿no? Enfermedades hepáticas, por ejemplo, el caso de la cirrosis, que es una enfermedad grave, ¿no? Esto disminuye la capacidad metabólica principalmente de la fase 1, que ya la conoce, ¿no? Hay que elegir, entonces, un fármaco. Sería conveniente si es que la enfermedad necesita un fármaco que actúe de manera similar, pero que se conjugue. Que se elimine por fase 2, porque esa no va a estar alterada, ¿no? Que se elimine por fase 2. Paciente con enfermedad cardiovascular que tenga osteoporosis, por ejemplo, paciente de vida avanzada, que tenga osteoporosis, tiene una enfermedad cardiovascular. Si necesitara un diurético, por ejemplo, entonces, el mayor ventaja será el grupo de las diacidas, entre ellos la tibropo de acida, que va a interferir con la limitación de calcio. No va a permitir que este paciente que ya tiene osteoporosis, que tiene disminución de calcio, ya todavía baje más el calcio. Los bloqueadores beta 2 pueden exacerbar una crisis asmática. Y los antinucarínicos aumentan el deterioro cognitivo en pacientes con enfermedad del ser. Entonces, esto es un fármaco, pero se está tomando el fármaco para otra cosa, no para la enfermedad. Ahora, es importante también señalar las compensaciones fisiológicas y las respuestas alteradas. Cuando se administra un fármaco del organismo, el organismo va a compensar. Administra un fármaco que baja la presión arterial, ¿qué va a hacer el organismo? Aumentar la frecuencia. Y con ello, eleva un poco la presión arterial. Entonces, disminuir esta actividad farmacológica puede causar tolerancia. La respuesta de un fármaco disminuye con repetidas administraciones. Es decir, los barbituricos, por ejemplo, cada vez que usted administra un barbiturico, las respuestas no van a ser iguales a las de las primeras. Entonces, la respuesta de un fármaco disminuye, eso es tolerancia. Tolerancia cuando la respuesta de un fármaco disminuye con respectivas administraciones. Esta tolerancia puede ser también farmacocinética, fármacos que inducen metabolismo. Eso sí seguramente ya lo vieron en farmacocinética. Metabolismo de otro fármaco. Por ejemplo, la utilización de la teofilina. De la teofilina con otro fármaco que induzca que el metabolismo de la teofilina aumenta los efectos de la teofilina. Puede ser que sean perjudiciales. Tolerancia farmacolinámica. ¿Qué es una tolerancia farmacolinámica? Esto se da a nivel celular con cambios en el número o fusión de los receptores. Entonces, el fármaco va a aumentar o va a disminuir, dependiendo de quién sea, va a disminuir el fármaco. Entonces, por ejemplo, exposición prolongada de beta-2 agonistas en el tratamiento del asma va a provocar posteriormente una disminución de la respuesta. Seguramente que muchos de ustedes que tienen cualidad, puede ser de que digan, pero esta cantidad que voy a administrar, ya no me dicen nada. ¿Por qué? Porque está produciendo una disminución de la respuesta. ¿Y cómo se dan esos mecanismos? Regulación a la baja. Es decir, cuando se administró beta-2 agonistas, el organismo va a regular los receptores a la baja. Y esto va a pasar, o sea, ya no hay más receptores. Cuando se desminite el fármaco, no hay donde este fármaco actúe. Porque los receptores disminuyeron su población. Entonces, estos mecanismos de tolerancia se dan por regulación a la baja, por desensibilización, porque hay una disminución de la apertura de los canales iónicos, por algún motivo, ya por un fármaco o por cualquier otro motivo. Y por taquifilaxia. La taquifilaxia es una tolerancia rápida. Por ejemplo, la administración frecuente de anfetamina produce una taquifilaxia. Esta taquifilaxia precisamente se da porque la anfetamina disminuye la capacidad de la duradera de la duradera de actuar. Pero esto es rápido. No es así la prorrogada. Esto es rápido. Esto se puede ver en el laboratorio. Entonces, la tolerancia rápida a la administración frecuente de anfetamina. Entonces, ya no hay la respuesta. ¿Cómo actúa la anfetamina? Actúa liberando la duradera de la linda. Es decir, la física alimenta. Fetamina, anfetamina, anfetamina. ¿Qué pasa con la duradera de la linda? ¿Qué pasa con la duradera de la linda? Se libera, se libera, se libera. Y ya no con actuar. Porque su manera de actuar es facilitando la liberación. Si no hay a quien, no hay a la noradera de la linda, no hay a quien facilitarle. Tenemos también aumentando la actividad farmacológica. Tenemos la supersensibilidad o hiperactividad. Hay que lo contrario. La exposición prolongada de un antagonista, más bien, aumenta la población receptorial. Es decir, provoca una regulación a la alza. Entonces, lo conoce con un up regulation. Aumentando la actividad farmacológica, inducida químicamente. Por ejemplo, como ya señalé, el alotano sensibiliza al corazón a la acción de la adrenalina. Y también puede inducirse quirúrgicamente realizando una denervación presináptica. Produce, esta denervación presináptica produce una supersensibilidad de los receptores posinápticos. Cuando hacíamos práctica, que ya no se podía hacer con perro, entonces, lo que ocurría, sesionábamos el vago a la altura del cuello y previamente administrábamos una pequeña dosis de acetilcolina y no daba efecto. Pero sesionábamos el vago a esta altura y muy rápidamente se produce efecto. Entonces, esa misma pequeñita dosis que no producía efecto, cuando la volvíamos a administrar, el efecto se había magnificado. ¿Por qué? Porque se supersilinizan los efectos. Bueno, acá tenemos una clasificación de los fármacos con la posibilidad de introducir el acuerdo de la cogenicidad, este es un acuerdo de la FDA, localiza en cuatro categorías, categoría A, aquellos que no se votan en los efectos, los adecuados, los controlados, los realizados también testantes, para realizar un ensayo que tal vez no es ético, ¿no? Pero hay situaciones que se pueden determinar, uno, como tal, toma una línea de dosis, toma... Entonces, se le puede presentar. Categoría B, estudios de reproducción realizados en animales, no demuestran efectos adversos para efectos, ¿no? Pero no se han realizado tampoco estudios adecuados y, en otro lado, embarazadas. Difícilmente esto tiene que ser emancipado. Desde la categoría C, estudios de reproducción en animales, han demostrado efectos adversos para el feto, pero no se han realizado estudios adecuados y bien controlados e impactantes. Sin embargo, los beneficios potenciales pueden ser justificados, ¿no? O justificar los usos a pesar de los riesgos. Hay que utilizarlo con mucho cuidado porque, además, la mayor parte de los fármacos están en categoría C. En categoría C, porque ya se ve en C. Categoría D, bueno, ya existe evidencia positiva de riesgo para el feto humano, basada en reacciones adversas, observadas en experiencias, estudios, pero los beneficios potenciales pueden justificar el uso de fármacos en la casa A, a pesar de los riesgos, o bien, ¿no? Pero con mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, algunos antihipertensivos podrían ser... Y la categoría D, X, ya, esto sí. Los estudios realizados en animales, intestantes, demuestran anormalidades, fetales, o evidencia positiva de riesgo. En el feto, ¿no? Pues sí, ya, esto está todo. Bueno, es cero, no falta la clase. ¿Podemos seguir? ¿No tiene clase? ¿No tiene clase? ¿No tiene clase? ¿Está? Nueve y cuarenta, ¿qué se supone? Ya, pues no se me ha demorado, porque no entendía, porque no apagué. Ha habido muchas maneras. ¿Qué sugiere? ¿Estás pase la tía para la próxima clase? ¿Yo la próxima clase? ¿Vienes en Gaitos? No me toca. Pase la diapositiva, doctora. Yo leemos en nuestras clases. Ya, yo, igual, voy a pasar. Ah, paso la diapositiva. Sí. ¿Aquí está? ¿Y quién te ha pasado? ¿Quién te ha pasado ya? Sí, paso la diapositiva. Pero es que en el aula no está. Ya, vamos a decir una cosa. Como son, son las que tienen reacciones en las clases. Claro que hay para la comunicación en el lugar, ustedes no pueden hablar de un compromiso en el mercado. ¿Ustedes le hablan con las diapositivas? Si no, es un seminario. ¿Tenemos lo que hacen? ¿Tenemos lo que hacen? Si, sí. ¿Tenemos lo que hacen? O si no, cualquier.